El ocular está conmigo aquí, ¿no? No, increíble, que malos lo veíamos en programas, señor. ¿Feliz? Mucho. ¿Tú? Sí, debe de ser, también. Muy agradecida. ¿Verdad? Sí. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Y es que aquí vemos que están felices por la experiencia que les dio producción por haber llevado a sus familiares. Y yo creo que ya les está abriendo puertas a muchos dentro de la casa. Lo único que falta es que ellos acepten las propuestas y pues se arriesguen a ver si funciona o no funciona, dependiendo, ¿no? El que arriesga, pues, no gana. Claro. Qué locura haber estado conmigo aquí, ¿no? Ay, increíble. Porque además los dos veíamos el programa en las otras temporadas y ahora haber estado aquí. ¿Se imaginan ustedes y yo viendo las temporadas y resultemos visitando la cuarta temporada? Aún no sea como inquilinos de la casa, habitantes, sino que como, pues, ahí simplemente espectadores para ir a ver la casa y conocerla y todo. Vivir un día de experiencia del 24-7. Sería genial que hiciera eso, producción. Los dos. Pero ya al último estaban todos saturados. Ya estaban cansados de días, imagínate. No es fácil. No es fácil de cualquiera. Este padre me decía, ¿cómo pude nacer? Así que déjame saber tú en los comentarios qué opinas. Y recuerda seguirme en Instagram como gusen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.